hola les saluda y de hoy vamos a pintar este marco espero que hayan pasado unas lindas crismas unas lindas navidades con sus familiares y amigos yo la pasé bien gracias a dios yo fui a ver a mi hijo como les dije a california tiene para ser 25 con mi nieto y después de eso he estado en gravedad porque de verdad que uno se da cuenta cuando ya no tiene 15 años y el camino en carro se pasa bien uno está fan y mira esto y mira aquello y come esto y come lo otro pero cuando uno llega a la casa le sale todo el cansancio y me di cuenta que no estoy tan joven como creía solo estuve dos días casi de cama pero ya estoy de vuelta de pie miren yo no sé qué me pasó este año en las navidades fui mucho mucho a Dollar Tree y no sé qué pasó de verdad pero compré como que cintas de más tengo cinta que yo nunca había tenido tantas cintas yo creo no sé ya dónde ponerme la cinta son entonces está esto es una canvas que no me salió bien no me gustó como quedó le arranqué la canvas igual del marco porque me gustó como se veía el marco entonces me fui y compré unos palitos de madera redondo entonces lo que voy a hacer es voy a pintar este marco voy a esperar que se seque y lo voy a hacer un aguanta cintas no sé todavía si lo voy a hacer horizontal vertical no sé todavía cómo lo voy a hacer pero voy a empezar pintando el marco ya verá nos vamos a adaptando poco a poco a ver cómo nos funciona pero va a ser algo donde pueda guardar la cinta y coja poco espacio aunque me gusta tener todo puesto en las paredes cuestión de tener más espacio abajo el área mía donde yo hago el craft no es grande es un área pequeña sólo necesito tener todo accesible pero a la misma vez esté a la misma vez que no se vea muy lleno porque entonces las ideas se me meten una con la otra y no me va a funcionar entonces vamos a pintar los primero lo voy a pintar le voy a dar una mano de color brown y después le voy a dar le voy a creer un poquito como ustedes saben a mí me gusta creerlo todo lo de madera este color es el color déjame ver qué color es este que le voy a dar es como un chocolate es tierra sombra quemada brulet ok bueno vamos en el brown yo me voy a lo fácil entonces lo craqueo y lo voy a pintar pero en vez de ponerle crema que casi siempre le pongo lo voy a pintar encima rojo fuerte para que me le dé fue entonces para que tenga carácter como sabe no necesito aquí tener perfección lo que necesito es cubrir el color de la madera para cuando lo craque es que quede mejor ok entonces le voy a dar una mano de brown yo tengo un vídeo fui a muchas tiendas de antigüedades fui a tiendas de craft y tengo varios vídeos pero por una razón u otra no sé qué pasa no lo puedo subir a youtube eso entonces voy a pasarlos a la computadora voy a ver si lo hago hoy la paso a computadora y voy a ver si de la computadora se me hace mucho más fácil pasarlo a youtube la razón por la cual lo voy a pasar es para que ustedes cojan idea como yo yo voy a estas tiendas y cuando veo muchas cosas que me gustan se me pasa casi siempre en hobby lo vi y cuando voy a tiendas que veo muchas craves y muchas cosas que me gustan no compro nada porque entonces empiezo voy a poner en el carro entonces después no esto no voy a hacer esto no esto no voy a hacer lo otro entonces cuando veo muchas cosas así me bloqueo pero entonces ahora lo que estoy haciendo es saco vídeos y lo que me guste entonces lo hago yo si hay algo que yo sé que me gusta mucho yo sé que no lo voy a poder hacer o porque he cosido o por no sé por cualquier cosa que yo sepa que no lo voy a poder hacer o porque me gusta mucho lo quiero tener rápido eso lo compro pero de lo contrario me hago el challenge de yo hacerlo y así de una vez se lo enseño a ustedes yo fui a varias tiendas vi varias cosas que me gustaron tomé vídeos entonces se los voy a poner para que ustedes también cojan ideas a lo mejor yo hago unas cosas ustedes hacen otras y no podemos podemos hacer muchas cosas y darnos ideas ok eso voy a tratar de ponerlos hoy como les digo no es para que yo hice algo de los vídeos simple y sencillamente para coger ideas ok su entonces ahora lo voy a pintar por dentro y después afuera y ya como quien dice lo dejo secar para pasar de lo otro este color está bonito también saben me gusta este color a lo mejor lo dejo de este color pero como quiera hay que esperar que seque me gusta mucho este color está bonito ok entonces estoy asfixia no sé por qué ok entonces tengo tantas y tantas ideas y tantas cosas para hacer que yo creo que un mes no me va a dar pero yo sigo haciendo vídeos hay veces que van a ver dos y tres vídeos diarios otras veces para ver uno otras veces si no me siento bien pues como ustedes me conocen ya no ve ninguno por ese día o dos días y cuando no vean que yo pongo así un día dos días este no me siento bien pero mientras tengo un tiempito libre esto es lo que estoy haciendo esto me hace sentir bien me gusta eso cuando yo me siento bien esto es lo que estoy haciendo ok se ve bonito este color yo creo que lo voy a dejar así porque al poner la cinta de colores se va muy bonito este color creo yo no sé que ustedes opinan tengo que también arreglar todo por eso estoy arreglando el cuarto y saca tratando de ponerlo lo más simple y más accesible todo porque pronto voy a empezar a hacer ya los vídeos en vivo y como les digo yo no tengo mucho espacio eso tengo que tener todo accesible porque yo sé que el tiempo de ustedes vale mucho tiempo quiero que cuando vaya a hacer las cosas tener todo accesible a veces busco las cosas todas las que voy a necesitar y las pongo pero cuando casi siempre cuando hago eso siempre una cosa se me queda entonces tengo que parar y o sea si tengo todo a la mano va a ser mejor para todos entonces ya lo pinté por otro lado yo creo mira que rápido ok ahora lo pinto afuera por eso es que miren esta era una canvas entonces la canvas lo que hice fue boté de la tela y miren lo que voy a hacer con el marco hay que utilizar todo y nada a veces mucha gente no sabe que compran una canvas y dentro del detrás del papel de la tela lo hay un marco bien bonito porque yo considero que este marco está bonito tiene hasta orilla de eso no se puede botar nada con esto lo menos que yo pensaba es que iba a ser un aguanta sin tasa cuando lo haga ver si me sale creo que me va a salir tengo fe en mí que me va a salir hay que guardar todo lo que uno crea que puede funcionar porque tampoco es cuestión de lleno la casa de porquería como dice mi esposo si tú crees que eso te va a funcionar en algo guárdalo y hazlo no es que lo guardes y lo dejes ahí por semanas y semanas sin hacer nada si a ti se da una idea y eso te lo digo de de porque a mí me ha pasado si te da idea esto yo lo voy a hacer en esto hazlo no lo dejes ahí para hacerlo en un mes en dos meses porque entonces a la larga a veces ni se hace se tiene eso ahí cogiendo espacio si te da idea mira para lo que estás haciendo hazlo ya sales de eso y te vas a estar happy de que lo hiciste es tu tiempo tú lo calculas como mejor sea para ti por eso a mí me gustan los videos de YouTube porque uno rápido lo hace tiene la idea y a veces yo lo que hago es save cuando veo videos que hacen otras personas aquí en YouTube yo lo que hago es lo save y después lo trato de hacerlo antes posible con miedo a que lo borren a que se me olvide entonces es mucho más fácil hacerlo rápido ok ya esto está pintado vamos a darle unos minutitos para que seque y estoy con ustedes de nuevo cuando seque ok cuando esto seque completamente regreso con ustedes ok ok ya el marco se secó entonces le puse estos ganchitos que son de estos que se ponen y se sacan fácil tiene un un cantito aquí de papel que tú lo puedes jalar y despegarlo vamos a revolver aquí con estas cintas y los palitos y todo vamos a ver por aquí déjame pasar esto para acá porque así podemos tengo más espacio y podemos trabajar mejor ok este fue los ganchitos que le puse y este lo puse al revés ok déjame dejarlo ahí ok le puse de estos ganchitos porque aquí estos ganchitos le engancho el palito y así le engancho el palito y es más fácil déjame ver ¿ves cómo queda? entonces tengo que ponerlo no lo puedo poner en la pared porque al principio lo que traté fue de ponerle estos ganchitos en la pared pero no se puede porque al poner la cinta necesitaba que hubiese espacio atrás eso entonces ahora pongo esto cogí el marco lo pinté le puse estos ganchitos déjame ver si los puedo enseñar aquí mejor ok puse estos ganchitos y ahí coloco el palito ¿ves? ahora lo que voy a hacer es voy a sacar los ganchitos de donde los tengo y le voy a poner pega más pega de la de la 600 no sé le voy a poner de esa porque esa pega es mucho más fuerte en la I66 es mucho más fuerte déjame ver ok y yo sé que me va a aguantar mucho más mucho mejor el ay mi madre el ganchito ok lo que voy a hacer voy saco el ganchito y ahí mismo le pongo lo están viendo ¿verdad? es que tengo tan poquito espacio aquí ok voy a tener de que sacar más cosas y acomodar esto mejor porque en estos proyectos grandes así se me hace más difícil ok entonces saco este ganchito ok lo estoy tratando de sacar para que quede más firme entonces a la larga no se me fue hasta la pintura eh a la larga después no puedo porque esta pega es buena y como la cinta no pesa la verdad es que no pesa mucho pero pesa algo entonces me siento más segura si le tengo esta pega puesta la dejo que se seque bien ahí hasta se seque bien para entonces poner la cinta voy a sacar este para enseñarles a ustedes más o menos como queda la como va a quedar la cinta ok voy a hacer hice conseguí otro marco de lo mismo de las cambas ok aquí ustedes miren conseguí otro otro marco de las mismas cambas ve que están las tachuelas aquí todavía entonces este lo que voy a hacer es voy a coger los palitos pequeños lo voy a hacer de 3 y voy a poner los más chiquitos las las cintas más pequeñas entonces solamente voy a poner en este las pequeñas cintas entonces en el otro grande pongo las grandes así entonces va a quedar de esta forma va a quedar de esta forma como si tuviera un cuadrito ve y así se va a ver entonces acá le pongo otro con más cintas así pequeñas vamos a decir déjame ver porque quiero que ustedes vean la idea completa yo creo que es mejor yo hacer el pequeño porque el pequeño ustedes lo pueden ver completo y el grande ya tienen la idea que se puede hacer grande y lo podemos hacer así vamos a hacer eso mejor yo no sé yo compré tantas cintas inclusive compré de las mismas estaba loquita de comprarme cintas es que a mí siempre me han gustado la cinta yo siempre tengo muchas cintas pero esta vez como que de verdad me mandé un poquito ok vamos a hacer voy a hacer el pequeño mejor y ustedes ya vieron que también lo tengo doble ok voy a sacar este y así ok mucho mejor entonces voy a sacar el papelito que viene aquí ¿ves? es bien fácil sacamos el papelito vamos a ver está bien enredado de una forma espectacular ok le ponemos esto atrás entonces le sacamos este y este es el que vamos a poner en el marco ok déjame ver porque me puse de más ok entonces este lo voy a poner aquí le puse ya también la pega líquida entonces vamos a poner otro sacamos no espera que no ponerlo acá esto es un enredado ustedes no lo van a creer pero estas cosas simples yo no soy muy experta haciendo estas cosas ok entonces le sacamos le voy a poner aquí ahí se vio este entonces se lo pongo aquí es más o menos la misma medida me estoy dejando llevar por el piquito este ok le puse bastante pega porque quiero que estar segura que va a aguantarla entonces lo que voy a hacer es lo voy a poner aquí para que ustedes vean miren con un marco de una canvas acabo de hacer a ver si lo pueden ver así mejor con un marco le componen estos ganchitos le cogen un palito de estos yo los compré en Walmart yo creo que fue a 57 centavos los palitos estos entonces los piques son bien fáciles para picar y los pongo entonces ahí ponen la otra entonces ahora voy a hacer otro aquí y me voy a estar otro aquí abajo no sé porque esto como que se me bajó si se me bajó ok vamos a dejarlo ahí ve así entonces a lo mejor pongo otro aquí y otro abajo que les parece si les gustó la idea por favor compártanla póngale me gusta y yo voy a poner el retrato final de los dos en Facebook por favor síganme en Facebook a creaciones y vet 18 y ahí pueden ver los últimos retratos de las últimas cosas que he puesto y ahí pueden comentar ahí pueden poner fotos y también en en Instagram en creaciones y vet 18 y también en Twitter creaciones y vet 18 los quiero los espero en el próximo video cuídense y los vemos en el próximo compartan suscríbanse den a la campanita bye 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 Bye.